Yo soy Samuel Martínez, académica del Departamento de Ingeniería Matemática. Creo que es muy importante promover la igualdad en nuestra facultad. Tienen que haber más mujeres ingenieras, tienen que haber más estudiantes de ingeniería, tienen que haber más académicas de nuestra facultad. Tenemos tal vez maneras distintas de enfrentar problemas. Y si queremos ser una facultad de nivel mundial, es importante que promovamos la diversidad en nuestra facultad. A toda la comunidad buchefiana los invito a reflexionar y pensar en la realidad que nosotros vivimos acá en esta facultad, la falta de inclusión que tenemos nosotras las mujeres, la mínima cantidad que ingresa a esta facultad y que a veces se ve perjudicada con el machismo de nuestros compañeros y de otras realidades que pueden existir que nosotros quizás nunca escuchamos y no sabemos de qué ocurre en nuestro entorno. Todas íbamos a ser reinas. ¿De cuantos reinas se habrían? Nos salía con Eugenia. Y lucía con Soledad. En el baile del X en Yod. Decía montañas o demás. Y como ofrendas o tributos. Arden en rojo y azul. Lo decíamos embriagadas. Y lo tuvimos por verdad. Que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con la extensa de los siete años. Y balas claras de Percao. Persiguiendo a todos los unidos en la sombra de Ligera. De los cuatro reinas decíamos. Indudables como el Corán. Que por grandes y por cabales. Alcanzarían hasta el mar. Cuatro esposos desposarían. Por el tiempo de desposar. Y eran reyes y cantadores. Como David, rey de Julán. Y de ser grandes nuestros reinos. Ellos tendrían sin faltar. Mares verdes, mares de algas. Y el ave loca del paisaje. Y de tener todos los frutos. Árbol de leche, árbol del palo. El Guayacán no cortaríamos. Ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas. Y de venir y correntar. Pero ninguna ha sido reina. Ni el Arauco ni el Cuauhtémoc.